Voy a conversar ahora con Marlene que se operó con el Dr. Fabián y aunque ustedes no lo crean, hace 10 días nada más. Bienvenida Marlene. Gracias. Yo pensaba realmente que hacía ya más tiempo porque miren esto, miren que elegancia, que ánimo, que todo, de verdad que ojalá todos los pacientes tomaran la cirugía con esa energía positiva. Gracias. Estuvimos conversando ya detrás de cámara. Marlene, quiero que le cuentes a las personas cómo fue tu procedimiento, cómo te sentiste y cómo llegaste aquí a la clínica quien te la recomendó. Ah, ok. Bueno, realmente la clínica la conocí a través de la televisión y a través de amistades que me hicieron la sugerencia de que en Instagram siguiera al Dr. Fabián Fontaine. Entonces, durante tres años estuve viviendo en Nueva York porque estábamos en un contrato de trabajo en el Metropolitan Hospital de Nueva York y la verdad las cosas que vi allá en cirugía plástica no tenían nada que ver con lo que yo estaba viendo en Instagram con el Dr. Fabián. Una vez regresamos a Miami en julio 9, inmediatamente traté de comunicarme con él. Lo primero que me sorprendió fue que le escribí un email a su email personal, el cual él refleja en Instagram, el cual él me contestó en las primeras 12 horas, explicándome que si yo quería ser evaluada por él podía venir aquí a la clínica en los días que él establecía y las horas. Vine, fui evaluada por él. Me gustó mucho su profesionalidad, su honestidad, porque una persona que te habla claramente. Nosotros, en mi caso, yo estoy en el campo de la salud hace muchos años, soy doctora graduada de Cuba, especialista en medicina interna desde el año 1990 y soy enfermera y es practitioner aquí en Miami hace 13 años. Entonces, tengo experiencia y sé cuando un médico de verdad es profesional y honesto y realmente él me impactó. La otra cosa es el bajo riesgo de este procedimiento, que es un procedimiento que se realiza totalmente con anestesia local, cosa que a las mujeres que somos un poco más maduras después de los 45 años, porque no les voy a decir nada por supuesto. No hace falta. Es algo que es digno de señalar, porque no te tienes que someter a una anestesia general con los riesgos que esto implica. Y la recuperación, como bien tú dices, yo estoy tan feliz y mi esposo doblemente. Me imagino. Porque realmente es un procedimiento mínimo invasivo. Los resultados son visibles inmediatamente. Yo tengo 10 días y estoy muy contenta y dice que esto mejora después de 30 días a los 90 y al final a los 6 meses es resultado total. Imagínate si ahora tú estás contenta con 10 días cuando baja esa inflamación, cuando todo se acomode. Eso va a ser pues a disfrutar ya de todo el proceso, porque se disfruta. La recuperación también se disfruta. Sí, así es. Y los esposos pues mucho más. Exacto. Lo que los esposos ahora es mirar y no tocar. Así es. Marlene, bueno, yo creo que has dado la explicación completa. Yo creo que después de esto, quien no lo conoce con el doctor Fabián, bueno, realmente es porque no lo conoce, porque no lo sigue, porque no nos sigue a nosotros como clínica. Es un doctor maravilloso y para las personas que quieren anestesia local, bueno, pues es una opción, porque también tenemos todos los demás doctores que operan con anestesia general. Yo te agradezco por haber estado acá a compartir con nosotros todo este proceso. Bueno, lipotransfer, ¿por qué no dijimos? Lipotransfer fue lo que se hizo Marlene. Un poquito de transfer, no sé si le falta mucho, porque tenía lo suyo, pero bueno, siempre se puede arreglar. Siempre un poquito mejor. Yo quería agregar, ya que eres una persona tan agradable, yo quería decirle que las personas no teman en venir a este lugar, que a veces hay comentarios, hay muchos desacuerdos porque obviamente nada en la vida es perfecto, pero uno tiene que guiarse por su propia intuición y uno siempre acudir a los lugares, no guiarse solamente por experiencias ajenas. Y obviamente en el campo de la salud, siempre dos y dos no son cuatro. La salud aquí, la atención, es muy personalizada. Yo me siento tratada como una reina. Desde que entras en la recepción, las muchachas de los masajes, el team del doctor Fabián Abracadabra, maravilloso. Y bueno, también quería señalar que una de las figuras íconos de este lugar es la actriz Susana Pérez, que todos las conocemos desde Cuba y uno realmente se identifica mucho con los comerciales que ella da y hace que uno acude al lugar y uno trate de investigar más qué es lo que podemos obtener en el lugar. Altamente recomendado para mí. Este es el Rick's Carton de la cirugía plástica en Miami. Dios mío vaya, pero un honor, un honor que nos haces a todos los que estamos acá y a todo el equipo completo de My Cosmetic Surgery, que esa sea tu experiencia y que todas las personas que están viendo pues acaben de decir y de decidirse, bueno yo no quiero seguir con un cuerpo que a mí me molesta, yo quiero hacer un cambio y por supuesto que este sea el lugar que escojan. Muchas gracias Marlene por haber compartido todo esto que fue tu cirugía, el doctor Fabián, el team ahora Cadabra y ya ustedes saben es su elección, pero para eso pues el primer paso es llamar por teléfono para nosotros poder ayudarte a un número que todo el mundo se sabe pero que al final siempre recordamos es el 305-264-9636, por acá está y canta para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. ¡Gracias!